Los últimos días del año son aprovechados por decenas de familias que llegan hasta la plaza el divino salvador del mundo para disfrutar del ambiente navideño con la colorida decoración que atrae a chicos y grandes. Rubí Sandoval y su familia se mostraron emocionados con el árbol de navidad más grande del país. Todo me ha gustado. ¿Pero qué es lo que más te ha llamado la atención? El árbol. Hola. ¿Y por qué te ha gustado el árbol? Porque me gustan las luces. Y no puede faltar la fotografía del recuerdo. Además están todos los personajes de la época incluyendo a Santa Claus y el Grinch. Para estas personas este lugar es propicio para disfrutar. Escogimos hoy el salvador del mundo para venir estos últimos días de vacación también. Está bonito aquí el lugar, ¿verdad? Está hermoso. La verdad que nunca habíamos venido, nunca habíamos tenido la oportunidad, solo pasábamos, pero hoy se nos dio de traer a la familia. La música y las luces hacen la combinación perfecta para compartir un café y un antojito en familia. Aprovechamos de compartir un refrierio acá y de estar con la familia, ¿verdad? Disfrutando. Muy bonito, me parece excelente lo que están haciendo aquí. Ambiente familiar. Sí, para disfrutar con mi sobrino, mi mamá, mi hermano y mi cuñada. No hay duda que esta plaza atrae a nacionales y extranjeros quienes, sin importar la edad, disfrutan a lo grande. La decoración navideña aquí en la Plaza El Divino Salvador del Mundo estará instalada hasta el próximo 6 de enero, por lo que usted tiene tiempo para venir y disfrutar en familia. William Aguilar, Telenoticia 21.